Redefinir la gracia es un grupo de gracia que está específicamente enfocado y diseñado para el estudiante de escuelas secundarias y en edad universitaria, que está buscando explorar lo que significa redefinir su historia a través de esos inevitables altibajos de su vida. Y usted puede preguntar, bueno, ¿por qué específicamente esta población? Y creo que todos probablemente podemos estar de acuerdo en que a través de los medios de comunicación vemos las presiones, las demandas sociales que los jóvenes, los adolescentes y los adultos jóvenes están experimentando actualmente. Y para ayudar a realmente ampliar nuestra comprensión de esta realidad, creo que es importante sentar las bases de esta formación para ver realmente lo que dicen las investigaciones. Y por eso, espero que las siguientes diapositivas les den una idea de la realidad actual de la salud mental de nuestros jóvenes y adultos jóvenes. ¿Cuál es la experiencia actual de nuestros jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes? Vemos que las investigaciones demuestran que uno de cada cinco jóvenes de entre 13 y 18 años viven con una enfermedad mental grave diagnosticable. Y queda aún más claro que proporcionar apoyo durante esta etapa de la vida es increíblemente crucial, ya que las investigaciones demuestran que el 75% de todos los casos de enfermedades mentales de por vida comienzan antes de los 24 años. Entonces, ¿qué significa esto para nuestros jóvenes? Bueno, desde edades tempranas hasta la universidad, las personas son más propensas a comenzar a experimentar estos primeros síntomas de su enfermedad mental. Y vemos un pequeño problema que viene con esta realidad. Hay un retraso increíble entre el momento en que esas personas empiezan a experimentar sus síntomas y el momento en que reciben la primera intervención. Se trata de un retraso de 10 años entre ese inicio y su intervención. Y de esa población de uno de cada cinco que hemos comentado antes en estas diapositivas, dos de cada tres de esos individuos no reciben ninguna ayuda. Y por desgracia, la realidad del suicidio que hemos visto tan a menudo a través de los medios de comunicación, a través de nuestra sociedad, y se ha hecho muy presente, como la investigación está demostrando, que uno de cada 13 adultos jóvenes entre las edades de 18 y 25 años experimentaron pensamientos de suicidio el año pasado. Esto nos lleva a que el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 24 años. Así que hemos ganado un poco más de comprensión en lo que es la realidad actual de la salud mental de los adolescentes y los adultos jóvenes. Y creo que es importante ampliar esa lente para evaluar realmente cuáles son los temas, las situaciones, los cambios en la vida que están experimentando durante este momento. Y creo que esta misma visión proporciona la evidencia de que un plan de estudio de grupos pequeños, como redefinir la gracia, es necesario para este rango de edad. Verás en esta lista que hay algunos temas que se destacan. Esa experiencia, la realidad de un adolescente y un adulto joven. Y tal vez usted está pensando, bueno, no es solo para ellos. Puedo relacionarme con algunos de estos temas también. Y abarcan toda la vida. Aunque creo que a esta edad son más específicos. Y creo que es importante reconocer que en la medida en la que realmente sabemos y empezamos a entender quién está entrando en estos grupos, vemos un aumento de la presión en la escuela, las demandas de entrar en la universidad, el aumento de la competencia y las presiones sociales y la mayor sensación de estrés, preocupación y las expectativas que vienen. Todas del anhelo de lograr este falso sentido de la perfección en el exterior o de realmente luchar para entender el propósito y el valor y la identidad en el interior. Un aumento de la presión de los compañeros, el acoso que se hace cada vez más real. Y vemos a los individuos que anhelan encontrar la aceptación de cualquier manera posible. Y por desgracia, creo que hemos visto que esto conduce a un aislamiento. Los individuos que recurren a la autolesión, que recurren al suicidio como un medio de escapar de estas realidades sociales. Y aquí es donde redefinir la gracia entra en escena.